¡Ahhh! 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 ¡Grillo maldito! ¡Dile a mi mami que la quiero mucho! ¡Grillo desgraciado! ¡Te jodiste Matilde! ¡Ya! ¡No, que se duro de las cosas negras! ¡No, de acá mejor! Bueno ¡Y salas más rápido! ¡Maldito! ¡Tres! ¡Tres! ¡Ay latte! ¡Ay Dios mío! ¡Te fuiste con tu madre! ¡Ay ay ay! ¡Llegos que chas tu madre! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Affle los ojos Matilde! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ahhh! ¡Abre los ojos, Matilde! ¡Qué rico! ¡Ya basta! ¡Ay, qué odio! ¡Mira, Matilde! ¡Te odio, papá! ¡Maldito! ¡Ya pasó! ¡Ay, no quiero ver! ¡No, abran los ojos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ya para con che tu madre! ¡Qué hermoso! ¡Estoy en la maca de la tarea y de la casa! ¡Estoy en la maca de la tarea y de la casa! ¡Qué odio, qué odio! ¡Qué odio, qué odio! ¡Qué odio, Matilde! ¡Qué odio, Matilde! ¡Qué odio, Matilde! ¡Qué odio! ¡Ay, no! ¡No, te ría, imbécil! ¡Ay, qué desgraciado! ¡Suscríbete!